¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Esta es la última primera cita del año. Hoy, hoy domingo se acaba por este año 2022 la primera cita y recuerden el domingo 25 no tendremos porque hay que disfrutar también la Navidad, pero el domingo 1 de enero vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar del resumen de estas primeras citas que han sido maravillosas y todo como ustedes también nos han acompañado en el canal de Ingobernables. Así que ya les presento a mis invitados en esta última primera cita del año. Y mis invitados de hoy son mis hermanos preferidos. El Mau y el Edu Andino están conmigo. Qué lindo tenerlos aquí hasta que al fin logramos esta entrevista y qué bueno que sea la última del año. ¿Cómo están? Muy bien. Contentos de estar aquí, querida Alondra. Yo me lanzo primero. Claro. En nuestra primera cita. No, no, muy felices de estar aquí. Gracias por la invitación. Perfecto. Un placer para mí, Alondra, conocerte. Sabes que te admiro. Alguna vez tuvimos un contacto netamente digital y ahora estar acá, pues para mí un verdadero honor. Perfecto. Para mí también y por aquí también está el papá, pero no hay otra silla. Entonces en otro momento ya lo entrevistaré. Es nuestro representante. Claro, claro. Qué lindo que estén aquí. Los apreciamos muchísimo y ya saben que Ingobernables siempre es su casa. Y nada, para conocerlo. ¿Quién es el mayor? Tú. Sí. Y yo creo que esa pregunta está de más. Claro, claro. Está de más. Se nota claramente. Pero a mí me han dicho que él se le ve más aspectudo, la verdad. Así que no sé. No sé, no sé. Yo si me saco los lentes creo que puedes apreciar. Puedes ser. Ah. Gracias. En los comentarios voy a ver qué dice la gente. Punto para Maurito es esto. Vamos a ver cómo se da. ¿Cuál edad tienes tú, Mauro? Es necesario decirlo. Sí, sí, sí lo es. Pero ¿por qué no? No, está bien. 40 recién cumplidos. No. ¿En serio? Sí, qué bestia me haces poner rojo ya. Pero no aparece de 40. Mira tú, mira tú. De verdad. O sea, me sorprende porque pensé que tenías unos 36 por ahí. No, no, 40. ¿Y tú? ¿Con qué me vas a salir ahora? No, no, yo tengo 33. ¿En serio? Sí. ¿Y yo de cuánto parezco? Yo parezco de mí iba a decir de 38. O sea, no, estoy acabado. Terrible. El inicio de esta primera cita terrible para mí. Te iba a decir de más, pero mira tú, qué bien, ¿no? ¿Y cómo fue crecer primero solito y ya después que llegue el hermano menor? Cuéntame de eso. No, no, realmente al inicio pues yo sí quería un hermano. Al inicio. No, no, mentira. No, no, siempre quise. No, 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 siempre quise un hermano realmente. Yo le pedía a mi padre, a mi madre que en paz descanse. Les decía que quería un hermano y ante tanta insistencia, bueno, pues un día se inspiraron y vino Edu al mundo. Y bueno, pues de niños siempre compartíamos el tema del fútbol básicamente. Allá en nuestra natal, Río Bamba. Recuerdo que en la casa jugábamos muchísimo. En el garaje teníamos un pequeño patio. Al inicio de un pequeño potrero, por llamarlo de alguna manera. Luego ya le pusieron cemento porque nos ensuciábamos demasiado. Y entrábamos muy, muy sucios a la casa. Pero jugábamos ahí fútbol. Y también en un pequeño holcito de la casa. Este es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Jugábamos algo que nosotros le denominábamos saliditas. ¿En qué consistían las saliditas? Y otras la daba el balón en ese pequeño espacio y él se barría como arquero. Y yo trataba de driblarlo. Y así aprendimos a jugar entre ambos y él a patear durísimo. Claro. Porque él luego llegó incluso, bueno, ya te contará, jugar en la sub 20 del Olmedo, a entrenar en el equipo de primera y desde niño pateaba durísimo. Le lanzaba el balón y él venía corriendo y le decía patea en el patio ya eso, ¿no? Y pateaba durísimo. Así que. Nunca rompieron nada en la casa con el balón. No, yo sí rompí muchas cosas. Sí. Ahí está el papá diciendo sí. Y sobre todo, sí, yo rompí muchas cosas. De hecho, a mí me decían de chiquito terremoto. Uh. Porque la verdad, bueno, ya de hecho mi carácter es un poco fuerte en eso. Soy sincero, la verdad. Acá voy a ser totalmente honesto. Ese carácter es un poco heredado de mi madre. Y bueno, cuando jugaba fútbol también rompí un montón de cosas. No solo de mi casa, sino de mi tía que recientemente partió de este mundo. Mi querida mamicuma, como le decía, iba, jugaba en su casa. Ella era muy creyente y tenía sus santos, etcétera. Yo agarraba una pelota, pateaba y rompía todo y destrozaba todo, pero me perdonaba. No quedaba santo nunca. Eso tienes que contar también. También me comía las plantas de chiquito. ¿Cómo que te comías? Lo que pasa es que no me daban de comer. Era herbívoro el chico. Se comía las plantas. Protéjame las plantas. Tenía, tenía, por eso mismo me acordé. O sea, tenía algún afán ecologista, algo, no sé. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo era eso? Cuenta tú mismo. O sea, la verdad, no tengo un recuerdo así tan claro, pero lo que cuenta la historia es que yo me enfermaba a cada rato del estómago. Entonces, mi madre fue policía de tropa durante 32 años y obviamente mi madre por el trabajo no me podía cuidar ahí todos los días. Entonces, me dejaba encargado con alguien que fue como mi madre, Chave, cariñosamente así les damos y yo se me le escapaba, me le escapaba, iba a agarrar una planta y me metía a la boca y me comía. Entonces, un día mi mamá. Y no sabían por qué le daba cada rato de infecciones de estómago. Pero la planta era la que estaba ahí. La que estaba ahí, una planta que podía estar por ahí, yo iba y me agarraba. Entonces, un día mi mamá sale del trabajo, pide permiso para ver qué está pasando y me encuentra embarrado con la tierra y las plantas. Entonces, ahí descubrieron por qué gastaban tanto en las infecciones. Le gustan mucho las ensaladas. ¿Es en serio? ¿No? Eso es real. ¿Por qué te comían las plantas? Qué cosa más rara. No lo sé. No lo sé. Claro, vivía con infección, ¿cómo no? Pues, por lo menos lavarla, ponerle un aderezo. No, no, no. Nada, nada. Sí, así se lanzaba. La planta seca y se acabó. ¿Y hasta ahora sí comes ensalada o no? Sí, 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 por supuesto. Sí, también como ensalada, pero soy carnívoro. Claro, carnívoro. ¿Y tú? Sí, también. También. O sea, dos cosas. Carnívoro a más no poder, lo reconozco. Y ensaladas igual. Lo que pasa es que mi madre, muy, muy cercana a las ensaladas. O sea, los vegetales, creo que de ella aprendimos eso. Y de mi padre, en cambio, la carne. Claro. O sea, en Rivamba, el hornado. Y qué sé yo, no sé. El asado. Una parrillada, un asadito. Claro. Carne de borrego también. ¿Sabes que no he probado carne de borrego yo todavía? No he probado, ¿verdad? No he probado carne de borrego. Tienes que probarlo, de verdad. Ahí en la vía Rivamba, ahí en el Chasqui hay algunos lugares, ¿no? O si no, le podemos invitar a la cocina de nuestro padre. Por favor. Yo creo que eso mejor. Porque él hace una serie de platos típicos. Así que puede hacer un asado de borrego. Yo te ofrezco lavar los platos. Y yo pongo la mesa. Perfecto. Yo también. El problema mío es que nunca me enseñaron a comer vegetales. O sea, nunca. O sea, yo en Cuba lo que más se come es, y eso, si van ahora, nunca. Siempre le van a decir que en un plato le van a poner pepino, tomate y cebolla. Yo amo el tomate de carne. El tomate es lo máximo. Yo lo comía en fruta. O sea, como fruta. O sea, yo puedo comer el tomate de carne con lo que sea. Ya. En serio. Sí, sí, sí. Desde un arroz con huevo, literal, un arroz con huevo revuelto, que le llamamos a mi padre. Sí, sí, huevo revuelto. Desde niño, con quesito ahí y rodajas de tomate. Así se come en Cuba. Un poquito de aceite encima y un poquito de sal. O sea, esa era la comida básica en Cuba. Para mí, eso es a lo bestia. El pepino no va a faltar. Si por ahí tengo unas salchichitas, el esfrío, es completo. Un tremendo plato. Feliz de la vida. El tomate de carne para mí es lo mejor en vegetales. Qué cosa más rica, ¿verdad? O sea, yo siempre comí solo eso. Tomate, pepino y la cebolla. La lechuga jamás. Hasta el día de hoy no puedo probar lechuga. El otro día recién probé un brócoli. Estoy orgullosa de eso, tengo que decírselo. Probé el brócoli y me gustó y me comí el brócoli. Y te lo juro que sentí como he crecido, he madurado. Porque no comí un solo vegetal, te imaginas. Pero carne, el chancho. En Cuba, por ejemplo, los 24 de diciembre, yo sé que los vegetarianos y todo me van a odiar. Pero los 24 y los 31, el sonido del chancho. O sea, eso es parte de la tradición. Eso es parte de la cultura, literal. Cuando ya tú llegas el 24 en la tarde, ya tú escuchas el sonido del chancho y tú dices, va a estar buena la comida. No, el rebamba, el hornado. Claro. Y en carnaval era típico, en una pequeña propiedad, una casita muy modesta, un terrenito con unos frutales ahí que tenía mi abuelita. Bueno, aún existe, pero bueno, ahora por estas circunstancias de la vida que ella partió, pues se está vendiendo. Y ahí hacíamos fiestas de carnaval cada año. Y siempre se mataba un chancho. Y comíamos fritas y un caldito de gallina. Entonces ya medios pegados, las bielas, por el carnaval, que para nosotros es la fiesta más sagrada porque además nuestra madre era de la provincia de Bolívar, de Chimbo. Entonces ella muy, muy carnavalera. Y bueno, llevábamos amigos, nuestra familia, a veces hasta banda de pueblo, en fin. Entonces una fiesta bastante alaja y ya medio pegaditos las copas, pues esa fritada caía del cielo. Claro, buenísimo. Edu, ¿cómo fue crecer con un hermano mayor? Bueno, para mí, el más que ser mi hermano, al igual que mi padre, son mis mejores amigos. Y se nota, ¿no? Sí, la verdad que son mi vida. O sea, yo sin ellos realmente no podría estar acá. Después de la partida de mi madre, que es el amor de mi vida igual y con quien sueño algún día volverla a ver. Mi papá y mi hermano son mi ejemplo, son mis ídolos, como yo les digo a ellos, y son mis mejores amigos. Crecer, la verdad, con mi hermano, más allá de la diferencia de siete años, todas esas historias que él cuenta, que me enseñó a jugar fútbol, a patear la pelota. Pero sobre todo que me protegió, me protege todavía y estoy seguro que me protegerá hasta el final de los días de uno de los dos. Sí. Somos tan unidos que a veces me da miedo eso. Soy muy honesto. Sí. Me da miedo porque tenemos una relación tan fuerte, somos un triángulo. Claro. Que cada uno necesita de la otra parte para poderse conformar. ¿Lo que te da miedo es qué? ¿Que te falte en algún momento? Sí. Sí. Más que me da miedo a mí de la muerte mía. Sí. O sea, yo a eso no le tengo, de hecho, tanto miedo. De hecho, aunque suene un poco paradójico, sueño con algún día morirme porque tengo la esperanza de volverle a ver a mi madre. Me da mucho miedo que les pase algo a uno de los dos. ¿Sabes qué sé? Y te lo preguntaba porque el otro día, no sé, con Javier Lazo hablábamos del tema de la muerte. Y claro, yo nunca he pensado en morirme yo. O sea, no es algo que a mí me da miedo. Tal vez lo pienso como si me muero yo primero, chuta a mi mamá o algo así. Pero, por ejemplo, cuando genero esta conexión con otras personas, siempre ese es mi miedo. Y es tan, cuando lo piensas, se te aplasta el pecho como si te falta. O sea, ¿cómo sobrevives a que te falte esa persona todos los días? Es que creo que el Mauro va a coincidir en eso. Cuando murió nuestra madre, para mí fue la pesadilla más grande del mundo. O sea, ¿cuánto tiempo la tuvieron? ¿Hasta qué edad tenían cuando falleció? Yo tenía 24 años. 24 años. Nuestra madre murió a los 62 años en el 2014. Y mira tú, hoy que estamos grabando esta entrevista, hoy en días, hace ocho años la estábamos velando. Ay, mira tú. Ay, mira, ya está velita, entonces es por ella. Sí. Ay, caramba, me va a hacer llorar. No, y eso fue una pesadilla, yo digo, fue el infierno en vida esas horas. Pero por ella, por ella se vive, por ella se lucha, y sobre todo, por ella estamos juntos los tres, que es lo que ella siempre nos pedía. Pero es durísimo, ¿no? ¿Cómo lo...? Tú más adulto, ¿no? Realmente, a ver, cuando se fue mi madre, yo tenía 32 años. Realmente es el golpe más duro que pudimos haber recibido en nuestras vidas. Creo que cuando topamos este tema, evocamos muchos recuerdos. Yo, te soy muy franco, jamás pensé que nuestra madre se iba a ir, porque era una intervención quirúrgica del corazón, pero los médicos nos dijeron que había un 95% de probabilidades de éxito, que apenas era un porcentaje muy reducido de casos en los que de pronto existe alguna complicación. Yo, ni en mis peores pesadillas, mi hermano, mi padre, debo reconocer, ellos tenían más miedo. Yo jamás, o sea, yo sí, el rato que asimilé que mi madre se iba, y creo que por eso en ese momento para mí fue tan traumático, lo digo así abiertamente, fue cuando nos llamaron a la sala de cuidados intensivos, el médico intensivista, porque quienes le habían operado se preocuparon tanto por la reacción que nosotros podíamos tener, que ellos se la sacaron, en pocas palabras, como se diría popularmente. Y nos mintieron también. Entonces le encomendaron al intensivista para que él nos dé la noticia final. Recuerdo yo que ya era las cuatro de la mañana, le operaron un jueves en la noche, y a las cuatro de la mañana ya del día viernes nos dicen que subamos a la sala de cuidados intensivos, entramos al despacho del médico, nuestra madre estaba ahí, le vimos evidentemente pues ya con una serie de entubada, no sé, no, no era nuestra madre. Y recuerdo que estaba mi hermano, yo y, bueno, un par de personas más ahí. Y cuando el médico intensivista me dijo, tienen que despedirse de su mamá, yo pegué un grito que en mi vida lo había exteriorizado y creo que hasta el día de hoy no lo he hecho. O sea, yo solo pegué un grito, le dije, no, no, no me diga eso, doctor, no, no. Me acuerdo que él me agarró y me dijo, tienes que tranquilizarte. Le dije, no, es que mi mamá no se puede marir, mi mamá entró bien, mi mamá entró sana. La noche anterior habló con nosotros, nos pidió muchas cosas, pero ahí un poco para darle el paso al Edu, creo que mi madre se imaginaba que se iba a ir. Habló con cada uno de nosotros, con el Edu tenía una relación mucho más cercana, conmigo los últimos años fueron increíbles y a mí me habló, yo no soy muy creyente, debo decirlo igual, respeto por supuesto el tema religioso, pero la noche anterior había rezado con mi madre, eso les llenó de mucha alegría, me pidió algunas cosas, alguna diferencia que en algún momento habíamos tenido, me dijo, discúlpame, yo te amo, te amé toda la vida, y le dije, mamá, tranquila, vas a estar bien, o sea, no pasa nada, pero así fueron las cosas y ahí más bien le doy el paso al Edu, fue hablando con muchas personas y fue haciendo cosas que luego nos íbamos enterando, cuando ya murió. Sí, yo estaba en Argentina, yo trabajaba ya en ese entonces, estuve trabajando dos años y yo no sabía que estaba enferma, pero como bien decía Mauro, conmigo tuve una relación, me aprecio de decir lo única, dicen que somos muy parecidos físicamente, eso dice la gente y decían, y ella también decía que era, que yo soy el retrato y en el carácter igual, a veces había alguna discrepancia, mi madre tenía el carácter fuerte y siempre recurrían a mí para que yo le tranquilice, etcétera, para que yo hable y crece. Él es el mediador. Era el mediador con ella y era el amor de mi vida, es el amor de mi vida. Cuando yo vine, obviamente vine para la operación, pero yo tenía que regresarme a seguir trabajando en Argentina, pero ya cuando nos dieron la noticia, entró nuestro padre desesperado, él ya se había imaginado, abrió la puerta, nunca me olvido, llegó el resto de la familia y pues nada, yo acostada a mi madre, le prometí que yo no me iba a regresar a Argentina, mi padre quería que yo me regrese porque estaba en un muy buen trabajo, en DirecTV Sports, pero yo le dije, no, para mí lo más importante es mi familia, yo le prometí que me quedaba acá y la verdad que para mí en lo personal fueron los dos años y medio posteriores los más duros, porque a mí me tomó asimilar dos años y medio, hasta que un día me fue al Cotopaxi solo un 24 de mayo, dos años y medio después, dije, te voy a dejar ir, le escribí una carta de nunca me olvido, 12 hojas, escribí absolutamente todo, llevé un peluche que ella me había regalado, un león de mi último cumpleaños y subí hasta un poquito más arriba del refugio, me había ido solo y rompí las hojas, las boté, yo andaba a cargar el anillo de matrimonio de ella que me encargó, una media, que fue el último artículo que yo le saqué, desde ese día dije, te voy a dejar descansar, ándate, pero eso sí, no me pillas que no te extrañe, que no me sienta mal a veces y tampoco no me quites la esperanza de volverte a ver, así que sueño con volverle a ver. No, espérense, porque chuta, es que cuando menciona, yo soy súper sensible, siempre estoy llorando, pero sí. Fue lo más duro, créeme que hablar de esto para nosotros es retroceder, porque como dijo el Edu, creo que estuvimos en los dos años, tres años más duros de nuestras vidas, uno caminaba entre sombras, por llamarlo de alguna manera, cuando converso de esto igual, yo recuerdo que fue la época más oscura, más oscura porque fue un shock, como somos tan unidos además y cuando pasó lo de mi madre, el Edu no dudó dos veces, renunció en Argentina, regresó acá, yo estaba en Río Bamba, yo quería hacer mi vida política allá, de hecho ya había participado allá para la alcaldía, no me fue bien el tema político, pero yo quería seguir allá y cuando murió mi madre, yo igual, yo dije me voy a Quito, quiero estar con mi padre, sobre todo no le quiero dejar solo y, pero fue la época más dura, fue la época más dura, ahí empezamos a correr dentro de lo malo, ahí empezamos a correr como locos, como locos, yo me tatué el rostro de mi madre aquí, el brazo, y bueno, y bueno al final, creo que poco a poco logramos salir, sobre todo juntos, o sea como un puño, por eso hay ahí un poco para tratar de salir un poco de la tristeza, algunas personas nos dicen que si conseguimos pareja o novia, que tienen que aceptar que venimos con el combo incorporado, o sea no es que vamos a vivir tampoco así en el mismo cuarto, pero que tienen que saber que tenemos una cercanía tan fuerte que en verdad, o sea somos amiguitos, como yo le decía a mi padre de niños, somos amiguitos y juntos hasta el final. Claro, no o sea yo los escucho y los escucho tan fuertes también y creo que si han pasado por esta, han superado todo esto, es porque han pasado como tú dices el camino largo, pero yo no porque pienso en mi madre también, como que o sea perder una parte de una familia es súper duro, no hay nada más duro como así, pero la mamá, o sea yo y mi mamá y yo tenemos muchísimas diferencias y siempre estamos peleando, pero no, pero muchas veces hay, o sea no puedo negar el amor que mi mami siempre me ha dado y solo me pongo a pensar ¿qué carajo hago yo el día que se me vaya la vieja? o sea como que ¿qué hago? o sea no sé ni siquiera, ni siquiera me lo puedo imaginar, o sea en el momento que me digan algo así, a partir de ahí ¿cómo sigo? ¿me entiendes? Yo te digo que arranca un pedazo. Sí, se acabó. Pero yo te digo eso, dentro de lo doloroso que puede provocarte, yo recomiendo a veces a mis amigos, a mis amigas, a la gente en general, en mis programas, yo digo una frase que la voy a citar acá, yo recomiendo que piensen eso, que se den cuenta que no tenemos la vida comprada, que la vida es tan efímera, que la vida es tan corta y que hoy podemos estar aquí sentados conversando, pero al salir nos puede pasar algo a cualquiera de nosotros y nos podemos ir y se acabó y puede ser con tu madre, puede ser con tu padre, etcétera, porque si nos metemos eso en la cabeza, yo cada mañana me levanto y lo primero que hago es, antes saludaba primero con mi madre, solo con mi madre y me despedía de mi madre, ahora se sumó mi abuelita desde este año y también se sumó mi tía, que es como mi madre, igual que recientemente se fue, saludo y me despido de ellas, pero siempre que me levanto digo, hoy puede ser el último día, trato de meterme eso en la cabeza para vivirlo al máximo y ahí como decía el gran Paudones, el cantante de Jarabe de Palo, en un documental hermoso, que yo siempre recomiendo que lo hizo Jordi Évole, quince días antes de morir, él decía, la vida son cuatro días y tres pasaron ya y él hizo ese documental, dio una entrevista a quince días antes de morirse y él fabulosamente dice, te da un mensaje de cómo él quisiera seguir viviendo, pero ya no puede, sabía que se iba a morir, yo siempre le digo a la gente, valoren lo que tienen, si tienen orgullo, a veces el orgullo nos gana más, a veces el odio, las rencillas y a veces hablando coloquialmente nos peleamos por tonteras, dejen eso a un lado y amemos más y aprovechemos más el tiempo. Siempre eso también se lo menciono a mi mamá, porque ya te digo, también las circunstancias de la vida no nos permiten vivir con este lema, porque estamos también enfocados en muchísimas cosas, muchos problemas y claro, nos pasa esto abruptamente y ahí es cuando nos damos cuenta, ojalá pudiéramos vivir siempre pensando en esto, pero sí, pensar que se nos va la gente y una cosa tan rara que es, no sé si les pasa también, cuando se va alguien, qué sé yo, que conocemos y tú dices, imposible, si ayer yo hablé como que no lo crees. Es que eso es lo que te choca, porque además tú regresas a tu casa, a tu departamento y tal vez ese es uno de los momentos más traumáticos, porque tú ves sus cosas, sus recuerdos y realmente es duro, ya que el Edu mandaba un mensaje, para mí igual, esa es una de las cosas que más aprendí, si de algo me arrepiento, por ejemplo, y que más bien la gente que nos mira esta noche que lo tome como mensaje, si de algo me arrepiento es cuando mi madre, cuando yo estudiaba en España y ahí solo valga el paréntesis, porque algunos en redes de que becado, que no sé quién me becaría, fui vendiendo mi carrito y con mis ahorros y con la ayuda de mis padres, obviamente, para poder irme a estudiar en España, un máster en la Complutense de Madrid y mi madre, cuando yo iba a defender mi trabajo fin de máster, ella quiso ir y yo le dije que no, que de gana va a gastar, que un viaje a Europa, que por aquí, que por allá, ella quiso ir, me insistió tanto y créeme que si algo yo pudiera retroceder en el tiempo, si podría tener esa única oportunidad, yo diría, por favor, solo eso, que mi madre llegue allá y que me vea a defender mi trabajo fin de máster, luego no se pudo, cumplió su sueño de ir a Europa, se fue, ella era policía de tropa, 32 años en la policía de tropa, porque cuando ella ingresó a la policía no podían ser mujeres oficiales, fíjate tú, el machismo que existía en esa época y no tenía las condiciones económicas tampoco, era una mujer muy pobre, pero ya con su cesantía y todo, logró el sueño de irse a Europa y justo fue dos meses antes de morir y se fue sola. ¿En serio? Se fue sola, con una amiga, le habló al Edu para que por favor interceda con mi padre y conmigo, porque capaz nosotros nos íbamos a oponer, Edu habló, nos dijo, vean, denle chance, sí, que vayan, que vayan, ¿por qué nos vamos a oponer? Se fue, luego los médicos, imagínate cómo es la vida, nos dijeron que por el problema de corazón que ella ya venía arrastrando, no saben cómo es que no le pasó algo, por la presión, de lo del avión, las caminatas allá y se pegó al viaje de su vida, regresó y mes y medio después murió. ¿Cómo se llama su mami? Ana Beatriz. Esa velita, yo sí, yo no soy practicante, pero sí soy, como vengo de Cuba, creyente y siempre encendemos una velita para, nosotros le decimos para nuestros espíritus, nuestros muertos, así que es para ella y como decimos siempre, que encuentre siempre la luz y que siempre está acompañada de luz, así que para ella es esta velita de hoy y este programa que desde un inicio me ha encantado, ya me hicieron llorar y espero que no lo vuelvan a hacer, pero... Y con cafecito. íbamos a traer un roncito, algo, íbamos a quedar mal porque no traíamos un ron cubano, entonces, no. Imagínate, si sin el suero de la verdad estamos hablando todo esto, imagínate con tres el suero de la verdad. Pero qué bien, ahora sí, hablemos de su padre porque esa es otra historia, ¿no? ¿Cómo fue vivir, o sea, cómo es vivir también con su padre y cómo fue cuando ustedes eran pequeños? ¿Cómo era esa relación? Un crack nuestro día, o sea, si nuestra madre se preocupaba por nosotros, alimentación, vestimenta, mi madre era muy, digamos, escrupulosa en esas cosas, vitaminas, para que crezcamos. Son altísimos, por si acaso, yo, bueno, yo soy chiquita, me faltan vitaminas y vegetales, pero son altísimos. Es que tomábamos la sopa de chiquitos. Comer hornado, comer plantas y sopa de quino. Exactamente, sopa de quino, exactamente. Sopa de nabo también. Sopa de nabo. Y la de espinaca, la de Pompeya. Mi padre, un crack, realmente un tipazo, como decimos nosotros, a todo dar. A veces él, en su esfera política, en su momento político, a veces proyectaba una imagen un tanto áspera, demasiado formal, siempre conterno. Además, él siempre fue abogado litigante y el típico abogado acartonadito. Claro, claro. Esto es que todavía hay hasta ahora. Yo nunca me identifiqué con ese estilo. Pero él siempre así con ternito y sus lentes y todo. Entonces, a veces la gente lo veía como distante. Sí. Pero tú le conoces y le tratas en el día a día y no, pues en una fiesta el más divertido. Es farjero. El más jode. Le gusta cocinar. Se iba con nosotros a las farras y mi madre, y esto no es paro, ya te va a agregar más cosas al Edu para darle el pase a él. Mi madre se enojaba, literalmente, teníamos una casita de dos pisos de Henry Bamba, que a veces nos íbamos de farra y era dos de la mañana, así. Y llegábamos y medios chispos, como se diría popularmente, y mi madre nos esperaba desde las cortinas y subíamos nosotros y a mi padre le decía ¿qué ha estado? ¿acaso cómo eres un guambra como eres? Y entrábamos a las discotecas con él. Pero ve. Y él nos acompañaba con nuestros novios, nuestras amigas, o sea, un personaje. Don Mauro, pero mírenlo. Y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, o sea, es común que hace poco fue el cumpleaños del Mauro y nos fuimos de farra y él estuvo ahí con nosotros, tiene nuestros mismos amigos, nos pegamos unas bielas, unos tragos, etc. Pero para agregar lo que decía el Mauro, yo diría que para el Mauro y para mí, nuestro padre es nuestro mayor tesoro. Es nuestro mayor tesoro, es lo que tratamos de proteger, de devolverle todo lo que él ha hecho por nosotros. Yo me siento tan orgulloso de él, de mi madre, porque creo que ellos nos enseñaron valores que yo rescato muchísimo de las personas, que son la humildad, la honestidad, el trabajo, pero sobre todo saberse levantar, venir desde abajo. Él fue un niño lustrabotas, vendió el periódico, vendió caramelos, se quedó casi en la calle, vendió la lotería en Guayaquil con mi tío, con mi tía, con mi abuelita, con mi abuelito. Vivieron casi, casi que en la calle, en Guayaquil, en Quito, no pudo estudiar varios años y a pesar de todo eso, a pesar de haber estado en la calle, lograron conseguir primero su título secundario, después su título universitario, mi madre se quedó huérfana a cargo de cuatro hermanos cuando tenía 16 años. Entonces, creo que todo eso para mí son los valores que yo más rescato. Yo antes que enorgullecerme de decir, nosotros tenemos un papá abogado que fue político o asambleísta, yo me enorgullezco siempre de decir, yo tengo un papá que fue lustrabotas, yo tengo un papá que vendió el periódico, yo tengo un papá que limpió carros y que cuando uno ve a un niño en la calle, yo me recuerdo a mi padre y es un orgullo eso. Y algo que yo quisiera agregar a eso que dice el Edu, alguien puede pensar que tal vez mi padre por esa historia de vida, él es de los que dice, si ven, que solito se puede salir adelante y que así como yo lo logré, todos los demás trabajando se sale adelante o que mi madre era así, es lo absoluto. Ellos entendían y entiende hasta ahora mi padre que su historia de vida puede ser un caso muy excepcional, muy particular, porque mi padre hasta ahora se acuerda de amigos de él, de la adolescencia, de la niñez, pero sobre todo de su juventud, cuando él era mesero, por ejemplo, en un restaurante de pollos asados que hasta ahora existe acá en Quito, luego les pasamos la factura que se llama el carioco, en la América para que la gente de pronto vaya y vea, capaz no nos cree, en la América y ahí mi padre era mesero y él recuerda algunas personas que ahí siguen trabajando a uno de ellos como mesero, lo digo con mucho cariño y él me dice, mira, los dos trabajamos iguales y él también se esforzaba mucho, pero él no logró y no porque no quería, sino que yo tuve un poquito más de suerte y él me decía igual y otros amigos, mira, y a veces les encuentra y me dice, qué pena que me da ellos, no lograron, pero no porque eran vagos, no porque no se esforzaban, el pobre es pobre porque quiere, correcto, a eso quiero llegar, mi padre y mi madre en eso, mira, los mayores valores, los mayores principios, una anécdota, cuando mi madre, ya le estábamos velando en Río Bamba sus cenizas porque le incineramos, había una señora que vendía maduros, maduros con queso en una planchita, allá en Río Bamba, al frente del departamento de mi abuelita, los sábados, mi abuelita vivía en un barrio muy popular que se llama San Alfonso, donde está el mercado de San Alfonso, esta señora vendía los maduros, mi madre siempre le daba algo, le daba ropa, le daba dinero, le ayudaba mucho, la señora se entera que mi madre muere y va al funeral y claro, había un montón de gente, cuando ya estaba el, estaban dando la misa, estaban dando ya la misa y la señora no tuvo ningún empacho, ningún recelo, entró de forma muy humilde con unas tres rositas, se cruzó todo el salón de la ciudad, del municipio, porque le estábamos velando a mi madre ahí, mi padre era ahí en ese momento legislador, se cruzó todo el salón de la ciudad, así abarrotado, se acercó al nicho de mi madre, le dejó esas pequeñas flores y se arrodilló, es una imagen que creo que representa lo que mi madre y mi padre siempre nos dan inculcar, humildad, humildad, humildad. Hay que dejar también esa semilla en las personas, creo que todos los días tratar de hacer algo bueno por alguien, por uno mismo primero, claro, pero por alguien más, porque nunca se sabe quién te va a agradecer, en ese trabajo, en el periodismo y tal vez a ti te ha pasado también, bueno, y Mauro que siempre anda metido ya en cámara, porque no hay cómo dejarlo fuera, pero cuando llega una persona y se acerca y te dice, oye, me cambió el mensaje que diste, oye, esa entrevista la verdad que me fascinó porque me enseñó tal cosa, ahí es cuando tú dices, ya está, o sea, ya yo hice, ya está, este es el trabajo, por esto es que uno trabaja, por eso es que uno se empeña y por eso es que uno, la verdad que se jode todos los días para seguir, entonces, dejar ese granito y lo otro del pobre es pobre porque quiere, que es una frase tan tonta y tan privilegiada y tan de élite, claro, no todos tienen las mismas oportunidades. Exacto, o la suerte, o la suerte, son casos excepcionales. Sí, o sea, no sé si es suerte porque, bueno, a la final, claro, tu papá y otras personas pudieron trabajar de la misma forma y esforzarse de la misma forma pero no alcanzaron. Pero mi padre siempre se acuerda, por ejemplo, de las personas que le ayudaron, personas puntuales, hoy se me viene a la memoria una persona que ya falleció igual hace poco, Hermel Valle Mancheno, un familiar de mi padre que le ayudó, le apoyó incluso económicamente para que él pueda seguir estudiando. Claro, sin el apoyo de él muy probablemente quizás no hubiera pasado. O sea, por más que se esforzaba, no llegaba, no estaríamos aquí, estaríamos probablemente en otro lado. No hubiéramos existido. No hubiéramos existido. Tuvimos una entrevista aquí con Beber Espinosa, el boxeador y a mí me dejó maravillada esa entrevista, pasé llorando toda la entrevista, normal, pero él decía que cuando salió de, mira dónde vivía, Intac se llamaba, ¿verdad? Intac y salió de ahí y que no tenía zapatos y una persona le dice, oye, pero no tiene zapatos, le dio los zapatos y a partir de ahí siguió, empezó a boxear, le dieron oportunidades, fue campeón de boxeo, de kickboxing, etcétera y él lloraba y decía, si no fuera por esa persona que no tenía por qué y me dio un par de zapatos, yo no hubiera estado aquí. Entonces, esos cambios que podemos lograr en la vida de las personas si podemos hacerlo todos los días es maravilloso. Y lo que hay que entender y lo que hay que entender es que nadie logra las cosas por sí solo. Claro. O sea, eso de que yo solito logré todo y no necesité de nadie, no hay hombre ni mujer en el mundo, por más autosuficiente o brillante que sea, que logre las cosas por sí solo. Siempre necesitamos de los demás, acción colectiva, siempre necesitamos trabajar en equipo, siempre, siempre, siempre. Yo ahí añadiría que otra de las enseñanzas que a mí me ha dejado últimamente, sobre todo el tema de la pandemia y más la situación que vive nuestro país, mucha desigualdad, la región, yo diría, es que primero debemos ser más empáticos, pero no quedarnos únicamente con el tema de la empatía. Hay un término que a mí me gusta muchísimo y que yo siempre lo cito, que es una autora que con el Mauro nos fascina, que es la de la Cortina, que es una española y ella habla de la compasión activa y ella cuando dice la compasión activa ¿a qué se refiere? Dice, no basta con ser empático, no basta con que te pongas en los zapatos de la otra persona y digas, ay pobrecito, chuta, qué pena, pero bueno, sigo comiendo, me doy la vuelta y ya, y se acabó, no, ella habla de que justamente debemos empatizar con la otra persona, ponernos en los zapatos de la otra persona, pero hacer algo para ayudarle a salir de ese sufrimiento, porque de esa manera vamos a poder cambiar al menos en algo, un pedacito, un pedacito, un pedacito de la sociedad y creo que en ese sentido sí nos hace falta en la gente interiorizarnos más que muchos, me incluyo, vivimos en una burbuja, yo vivo en una burbuja porque yo vivo en el sentido de que tuve todo, mi padre me dio una educación, mi padre me dio con mi madre la comida, mi padre me dio con mi madre absolutamente todo, no me ha faltado nada, pero la gente del campo, la gente de zonas rurales, de zonas periféricas de las ciudades que no tienen absolutamente nada, entonces hay que darnos cuenta, hay que empatizar que no es Quito, por ejemplo, la avenida de los Chiris, no es Quito las seis de diciembre, no, Quito también es la tola, Quito también son Carapungo, Calderón, los barrios del sur, Chillo Gazo, etcétera, la ferroviaria, en donde hay gente que la está pasando mal y ahí digo siempre tratemos de empatizar, pero no nos quedemos solo con el pobrecito, sino hagamos algo, así sea, algo chiquito podemos hacer si apadrinamos a alguien, a una persona, si estamos pendientes de esa persona, creo que ya estamos cumpliendo una misión. ¿Y eso quisiste hacer tú cuando fuiste candidato a alcalde? Absolutamente. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año dos mil catorce. Dos mil catorce. ¿Y era alcalde de, candidato a alcalde? Derribam. Derribam. Ay, ay, ay. Derribam. ¿Y cómo fue esa idea? ¿Cómo salió? ¿Qué pasó ahí? Una idea un tanto loca en ese momento. Creo que sí nos apresuramos, me apresuré, pero una valiosa experiencia. ¿Ahí estaban con Alianza País? Sí, sí, sí. ¿Esa es la foto que te sacaron el otro día? Correcto, exactamente. Que lo vi ahí y yo ya lo vi de todo verdecito de verde. Exacto, y más gordito. Sí, sí, pero no, una experiencia increíble. Realmente, creo que uno se aprende mucho. Es algo que uno tiene que saber asimilarlo. No me arrepiento en lo más mínimo. Creo que fue algo maravilloso porque uno se conoce a la gente, uno recorre los barrios, uno conversa y uno tiene muchos sueños. En realidad, Río Bamba es una ciudad maravillosa, pero también con muchas necesidades. El tema del agua potable, el tema de la ruralidad, los servicios básicos, lo que decía el Edo, a veces uno vive en una burbuja. Uno piensa que como uno vive, todos los demás viven y no es así. En Río Bamba hay parroquias rurales donde la pobreza por necesidades básicas insatisfechas bordean el 70, 80 por ciento. parroquias rurales como Cacha, como Equimia, como Cubijíes, como Licán, como San Luis, en fin, donde ni siquiera hay agua potable, hay agua entubada. Peor servicios básicos como recolección de basura, donde la gente tiene que quemar los desperdicios o botarlos a una quebrada, donde no hay servicio de alcantarillado, donde aún hay pozos sépticos, letrinas, no hay baterías sanitarias, en fin, creo que esas son las grandes cuestiones a las que uno debe atacar, porque, digamos, esos son los elementos estructurales, que si tú logras cambiar eso, le vas a dar oportunidades a la gente. El promedio de ingresos en Chimborazo probablemente debe ser de los más bajos del Ecuador, un promedio de, tal vez, lo más que se puede ganar, tal vez 600 dólares en promedio. Entonces, son ingresos sumamente bajos. Si tú comparas con los ingresos de otras ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, tú dices, no, pues, o sea, hay unas asimetrías territoriales muy, muy profundas. ¿Y por qué dices que se apresuraron? O sea, creo que era muy joven y uno tiene que saber reconocer eso. Yo era muy joven, cometimos errores en la campaña también, pero bueno, es una experiencia y aquí estamos. ¿Lo harías de nuevo? Totalmente. Sí. Totalmente. pero ya no a esa misma edad y cambiando algunas cosas. No, no, obviamente, o sea, cambiando algunas cuestiones, corrigiendo algunos temas. Pero de Río Bamba sería ahí. Bueno, eso habría que pensar. Ya, 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 ya lo veo, ya lo veo. ¿Y tú estarías en política alguna vez? No lo descartaría, no lo descartaría. No está la verdad entre mis planes de este momento. La verdad, este rato estoy concentrado en la comunicación, que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona. Tengo la chance de ser docente también, que para mí eso es algo maravilloso. ¿Eso estudiaste, Edu, comunicación? Sí, comunicación, periodismo. Y después también hice unas maestrías y unas especializaciones. Pero si algún momento puedo servir desde algún espacio, desde lo público, sí, me gustaría. No necesariamente como candidato. Si es como candidato, puedo servir, bienvenido sea. Pero si es que es desde lo público, desde otro espacio, no lo descartaría, siempre y cuando pueda ser útil. Y obviamente yo tomo en cuenta algo que es muy importante. Para meterse al tema político, para asumir un reto de esa magnitud, hay que estar preparados. Y eso implica mucha responsabilidad. Eso implica decir, no porque quizás sales en la tele o eres ahora influencer, youtuber, etcétera, o te haces conocer de alguna manera, o eres bueno en otro campo, ajeno totalmente al manejo de la cosa pública, te vas a lanzar y ya y te vas a aprovechar de eso. Eso me parece irresponsable, porque vas a quedar mal tú y va a quedar mal, obviamente, la ciudad, la provincia a la que representas. Así que para eso, si algún momento tomo esa decisión, primero espero estar bien preparado, y por eso sigo estudiando. Y si no, pues aportaré desde el campo en el que esté y le apoyaré eso a mi hermano. Siempre le digo, yo soy su primer soldado. Le digo, yo soy tu primer soldado, siempre estoy al lado tuyo. Trato de ser el más crítico con él también, porque él sí, obviamente, es un político. Y trato de darle, obviamente, mis criterios, mis opiniones, para beneficio de él. Perfecto, estamos aquí hablando con el Mau y el Edu Andino. Aquí estamos en esta primera cita que acaba ya el año 18 de diciembre. Ya se está acabando el año, ya no queda absolutamente nada. Un año también que ha sido complicado, pero para nosotros, para Ingobernables, y sobre todo para mí, maravilloso por estar en un espacio como este. Y recuerda que pueden suscribirse, y como regalito de Navidad, si usted quiere, también puede unirse a nuestras membresías en Ingobernables. Hágalo, porfa. Ahí está, el de primera cita es cinco con algo al mes, y el de Ingobernables es nueve con algo también al mes, y eso nos puede ayudar porque somos un medio también digital independiente, que necesitamos ese apoyo para poder seguir haciendo este trabajo. Mauro, ¿te ves como presidente algún día? Si es que cuento con tu apoyo, por supuesto, nos lanzamos. Si es que el Tupaguayari una vez se compromete a que vamos a tener todo el equipo logístico, los de la dirección, la dirección en comunicación política, la producción audiovisual, los spots. Bueno, no digo tampoco que vayan a regalar su trabajo, pero si me van a hacer un descuentito al menos, está bien. La membresía, la membresía. Así que, bueno, pues con todo gusto. No, yo amo la política, la política es mi vida. Él dice que tú eres un político, ¿eres un político? Sí, soy un animal político, en el sentido aristotélico, lo que nunca aspiro a llegar a ser es un político animal. Así que, así que eso sí, espero, ojalá no ser como algunos que, que son políticos animales, pero con honrosas decepciones también, por supuesto, pero sí soy un, un, un animal político. Si está queriendo convertirse en eso, para eso está el hermano. Claro. Jalarle las orejas de TNL y decirle. Ahí está. Cabezón no, porque le digo cabezón. Sí, te dicen cabezón. Todo el mundo me dice cabezón desde chiquito. No voy a preguntar por qué. No, o sea, se nota, se nota, se nota, o sea, es como a alguien le decían Kiko, y un amigo me dice, ¿por qué le dicen Kiko? Y otro amigo le responde, porque se parece a Batman. O sea, no, o sea, es lógico, ¿no? O sea, cabezón, pues ya es evidente, ¿no? Al hombre le hicieron más pulidito, mis padres. Claro, claro, le pusieron más empeño. Un poco más de empeño. Yo a veces pienso que tal vez yo fui producto de un, tal vez un embarazo no planificado. Ahí salía así, pero evidentemente yo amo la política. La política es mi pasión. ¿Pero siempre fue así o empezaste? Siempre, no, no hubo. ¿Pero por qué? ¿Por tu papá? Perdón que te corte y sea así tan directo, porque te contamos una anécdota, igual que a los dos sucedió. A ver, mi padre desde niños nos grababa, es decir, él nos hacía entrevistas, tenía un equipo, tenía un equipo de sonido de esos muy, muy antiguitos, indudablemente en esa época no había CD, nada que se le parezca, solo para discos de acetato y cassettes, y nos hacía entrevistas, él tenía un micrófono, lo recuerdo claramente, uno de esos medios plateaditos, así antiguitos, lo conectaba, ponía el cassette, y nos empezaba a preguntar de la vida, del tema político, del tema, del fútbol. ¿Y si no sabían algo? No pasaba nada. No, no pasaba nada. Simplemente un ejercicio. Es que a veces, él nos entrevistaba, nosotros también entrevistábamos. No es que era, no es que era, digamos, no era una lección, para nada, pero como jugar. Él se sentaba, se sentaba en el piso, sí, conectaba y nos llamaba. Entonces, primero conmigo, por ser el mayor, yo recuerdo que esa era la época de Febrez Cordero, y la época del doctor Borja, de la izquierda democrática. Mi padre fue en sus inicios, militante de la izquierda democrática. Entonces, había, como ahora, una polarización muy fuerte, entre los socialcristianos, y la socialdemocracia, el socialismo democrático en aquel momento. Y así mismo, en esa época, los socialistas democráticos, les acusaban de comunistas, que el doctor Borja va a incautar, y va a confiscar, las propiedades, que se va a acabar la propiedad privada. Todos los lugares comunes de la izquierda. todo, todo, siempre. Y los socialcristianos acusaban de todo, así que el marxismo, y que por aquí, que por allá, o sea, todo lo que huele a justicia social, para ellos es comunismo, desde tiempos inmemoriales. Mi padre me entrevistaba y me preguntaba, por ejemplo, qué opinaba de Febrez Cordero. Y hay cassettes, están grabados, y cuando nos graduamos, yo de abogado, y él de bachillerato, hicimos la fiesta al mismo tiempo, porque coincidieron todas las fechas. Yo me gradué de abogado, y él del colegio. Hicimos la misma fiesta, nosotros no nos imaginamos. Mandó a, ¿cómo sería? Transcribir. A compilar los CDs. A compilar las entrevistas en CDs. Y el momento del brindis, antes de hablar, dijo, quiero que pongan esto. Uy, ya te puedes imaginar. Si tú lloraste ese momento, nosotros llorábamos así, las entrevistas. Entonces, me preguntaba de Febrez Cordero, y no te voy a repetir lo que le decía. sí. En esa época. Malo, malo. Más que eso, más que eso. Otros términos. Y Borja, bueno, bueno. Ya era habladorcito, y yo hablaba en cambio bien del doctor Borja, y le criticaba a Febrez Cordero, en fin. Creo que ahí nació ya mi alma progresista, pero con el paso de los años, indudablemente, me he ido alineando mucho más a la izquierda. Qué lindo. Ya no solo socialdemócrata, no me considero marxista, ni nada por el estilo. Yo creo en la propiedad privada, creo en las libertades individuales, creo que hay que fomentar el emprendimiento, pero lo que sí defiendo abiertamente es, salud pública de calidad, educación pública de calidad, vivienda de calidad, vestimenta de calidad, alimento para la gente, seguridad social, trabajo y salario digno, justicia social. Si por apelar a la justicia social me dicen rojo, un montón de cosas más, pues problema de ellos que me encasillen ahí. Y que eso es lo básico, o sea, pensar en eso. Es una vida digna. El otro día que puse, lo que iba a entrevistar a Anderson Buscán, uno pone, ahí está la opresión, o sea, y la libertad. Yo decía, casi le respondo, pero ya decidí no responder a los troles, porque yo decía, ¿la libertad es dónde? O sea, el que piensa que la derecha es libertad, quiero que se siente un momentito y me pregunte si levantarse todos los días y trabajar más de ocho horas, si tener un seguro que igual no te va a servir para nada, algunos sin tener seguro, para ir a un lugar, a un hospital y no tener ni medicinas, si tener una educación, además, empobrecida totalmente, que no sea para nada de calidad, pero esto sí es que tienes acceso, porque los demás que tienen plata sí pueden tener acceso a la calidad. ¿Qué es eso? Eso es libertad, eso no es para nada libertad. Y si le sumas incluso el tema de los medios de comunicación, la libertad de que supuestamente en los medios tradicionales tú tienes el poder en el control remoto de elegir una variedad de contenidos, cuando la mayoría de los medios de comunicación están concentrados en manos privadas y tienen finalidad de lucro, y al tener una finalidad de lucro, obviamente no te van a permitir tener unos contenidos que sean constructivos, educacionales, diversos, etcétera. ¿De qué libertad me hablan cuando todos los días estamos levantándonos llenos de tristeza, llenos de inseguridad, viendo qué vamos a hacer, cómo encontramos trabajo, cómo mantenemos a la familia, de qué libertad cuando estás hablando y la verdad lo que hacen es oprimirte. O sea, ¿de qué libertad? Yo no estoy defendiendo que lo otro no sea tampoco opresión, porque sí ha habido opresión y hay regímenes que sí son opresivos y lo hay, la historia lo ha comentado, pero no me pongas esa dualidad y esa polarización en donde uno es malo y el otro es bueno, porque el que mismo lo acaba de decir probablemente esté todo el día en Twitter sacando todo su odio porque no tiene dónde vivir, porque no tiene cómo acceder a los servicios básicos, porque no tiene derecho. Entonces, cuando realmente tengamos la oportunidad de tener salud, de educación, de ser felices, ahí entonces hablemos de libertad. No me importa si se es derecha y quiera de arriba o abajo, pero ahí hablemos de libertad. Mira, desde un punto de vista filosófico, Kant ya hablaba de la dignidad. 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 Y eso es lo único que se exige, una vida digna. Jurídicamente, hasta nuestra Constitución habla, artículo 66, numeral 2, siempre les digo esto a mis alumnos, vida digna, derecho a la vida digna, todos los derechos que ya hemos denumerado. Pero si es que uno recopía incluso a nivel de la historia, Roosevelt es muy famoso porque en el año 44, un tiempito antes ya de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, porque fue de 1939 a 1945, Roosevelt promueve lo que se conoce como la Segunda Carta de los Derechos. Él en una famosa locución al pueblo norteamericano, porque los presidentes gringos siempre tienen que comparecer al Congreso de la Unión para rendir cuentas, en fin, hablar sobre sus proyectos, él estaba muy enfermo y no pudo comparecer. Entonces, lo hace a través de los medios de comunicación de ese entonces. Y en esta Segunda Carta de los Derechos dice algo fundamental, que cambie el esquema del Estado Liberal mínimo y se implementa un Estado de bienestar. ¿Y él qué plantea? Si queremos defender el principio fundacional de Estados Unidos, que es la libertad, entonces tenemos que garantizar ciertos mínimos de satisfacción material para nuestra gente. Alimentación, salud, educación, trabajo y salario digno. Porque si no garantizamos esos mínimos materiales, nuestro pueblo no va a ser libre de verdad. Y la libertad se va a convertir en una quimera, en una especie de cáscara vacía, digo yo, que carece de contenido. Porque ese pueblo que no tiene estos elementos mínimos no va a ser libre, sino que va a ser esclavo de sus carencias, esclavo de sus necesidades. Si queremos defender esa libertad, decía él, que tanto valoramos aquí, que era la antítesis, digamos, del bloque soviético en aquel entonces, debemos garantizar esto. Y ahí es cuando él implementa el famoso New Deal a través de políticas keynesianas, en fin, y contracíclicas, y el Estado de bienestar que luego también se implementa en la Europa de posguerra. Eso es lo que uno exige. Clase gratuita con Mauro Andino para que vean, y eso es sin suscripción, por si acaso, sin membresía ni nada, clase gratuita. Así que por eso agrega el superchat, ingobernables, por favor. Ahora me meto cinco con algo, ¿no? Cinco, de primera cita, cinco con algo, y ingobernables, nueve con algo. Pero sí pueden poner dos veces, igual. Igual, pasa nada, y ahí aporte, para que vean que esto es ya una clase. Pero ya terminando ese tema así, a mí me parece, y ojo, no es que solo hablo de Ecuador y siempre mis cuestiones sobre Cuba, porque todo el mundo piensa que como soy cubana, soy comunista, soy socialista, soy no sé qué, y además que voy a defender con todo. Yo defiendo un proceso que empezó excelentemente bien en donde se le garantizó a las personas esto, educación, donde hubo salud, donde hubo uno de los primeros países libres de analfabetismo, uno de los primeros países en tener una salud maravillosa. Por eso hubo tanto apoyo. Por eso hubo tanto apoyo. Al inicio hubo tanto apoyo. Después, con la vida, y yo he aprendido después de venir aquí y poder aprender un poco más de la historia, mi mamá lo sabe mejor, por eso yo casi nunca me meto en esos temas. Con la vida, yo sí he entendido que no puede permanecer mucho tiempo en el poder un mismo sistema, una misma persona, porque siempre se degrada, o sea, somos seres humanos y a la final, a la final nos faltan muchas cosas por complementar. Yo en Cuba tengo mis opiniones, allá no hay ahora que comer, o sea, allá mucha gente no tiene que comer, y se los digo, ustedes van a ir y lo van a ver igual, o sea, no tienen a veces que comer y nos dan la comida en la bodega, pero no hay para alimentar a todo el mundo todo el mes. La educación, no sé, tal vez sigue igual o tal vez ha decrecido un poco porque a la final el mundo avanza tanto y la tecnología si no llega precisamente por bloqueo, por embargo, etcétera, como lo queramos llamar. También el tema de la salud por los mismos aspectos. El tema de las libertades de expresión, entonces yo digo, más allá de los sistemas, los seres humanos, o sea, los seres humanos y el poder entender que tenemos todos los derechos y que podemos defenderlos y que podemos salir a la calle a defenderlos y que podemos decirle al presidente, quiero mis derechos sin necesidad de que me coarten mi libertad de expresión, de que me metan preso, de que, ¿me entiendes? Entonces esa es la libertad básica y eso es lo que aspiramos. Entonces no es opresión y la derecha es libertad, es en serio, enfócate en qué es lo que tienes, qué es lo que te hace falta y ahí date cuenta. Y esa libertad tú no vas a tener si es que tú no tienes una educación de calidad sobre todo. Para entenderla. Exactamente, mientras tú no tengas un sistema educativo público de calidad que muchas veces al poder no le interesa porque al poder generalmente lo que le interesa es tener una masa que no sea crítica sino una masa tonta, una masa que sea fácilmente manipulable como hablaba José Pablo Feynman. Entonces si tú no tienes una educación crítica, una educación de calidad no vas a tener obviamente un nivel de criticidad que te permita justamente decirle al poder ¡Hey, un momento! Yo no estoy de acuerdo con esto. Tengo derecho a expresarme. Paulo Freire es un ejemplo en los 60, en los 70 de la escuela latinoamericana de lo que hizo en Brasil y del proceso de alfabetización que llevó a cabo allá. Pero lamentablemente después por la dictadura brasileña fue perseguido y le tocó literalmente empezar a recurrir a otros países porque claro, el poder no le gustaba que la gente empiece a tener un nivel de educación. Entonces yo siempre parto y digo garanticemos educación pública de calidad. Eso nos va a permitir al menos tener mejores oportunidades para poder desarrollarnos y para no ser fácilmente manipulables. Claro, es un negocio mantenernos en la ignorancia. Exactamente. Es realmente un negocio del capital digamos por así decirlo mantenernos a nosotros con esta con esta poca capacidad de discernir o de decidir o de combatir o de luchar. Y ahí juega un papel fundamental los medios de comunicación porque los medios de comunicación también educan, los medios de comunicación construyen sentido común y claro, los medios de comunicación muchos medios de comunicación privados todavía apelan a lo que se denomina la famosa escuela norteamericana, la famosa teoría de la aguja hipodérmica que es ver a una gran masa para inyectarle las ideas y literalmente que reaccionen como a ellos les interesa. A ellos no les interesa tener una visión desde la escuela de Frankfurt, desde la escuela latinoamericana de comunicación, para nada. A ellos les interesa tener una industria cultural que esté muy bien estructurada sobre la base de la cual todos nos movamos y quien quiera salirse dos opciones o le tratan de cooptar o la otra la excluyen porque le tiran todo el aparataje y es muy complicado y por eso yo aquí no es que le haga la cuña a Londra y nada por el estilo. En serio, yo les invito a que apoyen a Ingobernables, apoyen el Super Chat, apoyen amigos como Nelson Salazar, amigos como Periodismo en Llamas, etcétera, a los medios alternativos BN Periodismo, apóyenlos porque es una Javier Lazo, es una manera de democratizar, de pluralizar la sociedad y de que tengamos justamente no una sociedad homogénea. ¿Y qué pasó con Desalineado? Porque también era para decir apoyen a Desalineado. Eso es lo que faltó. Lamentablemente. La verdad es que el tema económico es uno de los grandes limitantes. Lo sabemos, sí. La producción audiovisual, nosotros no tenemos la suerte que ustedes tienen aquí todos los equipos, entonces, sí fue una limitante, ¿no? En ese sentido les tenemos San Envidia pero tienen que unirse a nosotros igual. Y al final, pues ya la billetera no daba para más. Es un gasto para que la gente entienda, un gasto. Y tener un retorno fue muy difícil porque además nosotros no queríamos buscar publicidad o pauta en el sector público, en el sector estatal porque sinceramente no queríamos depender, no queríamos que nadie nos condicione en ese sentido y eso complicó mucho más la situación. Además, nuestro proyecto salió en pandemia, eso fue muy difícil pero en el poco tiempo que estuvimos lo que intentábamos es justamente generar un proceso de pedagogía política, de pedagogía comunicacional, de pedagogía jurídica. Yo creo mucho en esto, o sea, en deliberar, en debatir. Yo en lo personal y el Edo igual, o sea, no le corremos a los debates. A veces a mí me dicen pero ¿cómo te vas a ir a meter allá en ese medio? ¿Cómo fuiste a debatir con ese man? O sea, a veces me puede ir bien, a veces me puede ir mal, es parte del juego democrático, pero yo creo que lo peor que podemos hacer, sobre todo desde este lado de la fuerza y yo siempre a mis amigos, a los que se consideran de izquierda, yo les digo es que lo peor que podemos hacer es dejarles la cama tendida. Exacto. Porque no ir, no ir, no comparecer a esos medios que aunque uno sepa que son hegemónicos, que son dominantes, que moldean a la opinión pública desde una visión unidireccional, es dejarles la cama tendida y uno tiene que ir allá para disputar ese relato, que a veces le vaya bien, a veces le vaya mal, sí, es verdad que uno se expone más que ellos, porque a veces a uno le toca ir contra dos, contra tres, pero uno tiene que ir, esa es parte de la batalla ideológica, parte de la batalla cultural, es legítimo además en democracia y para complementar además de algo que hablaban sobre el tema de la educación, la educación es la herramienta emancipadora más potente que puede existir, pero hay algo que yo también a veces les digo a mis alumnos y hemos conversado con el Edu, el sistema educativo hoy está tan cooptado por el gran capital que a los chicos les meten en la cabeza de que ser el mejor estudiante es sinónimo de éxito y ojo, que se entienda bien, no estoy diciendo que no hay que estudiar o que hay que ser bajo y dejado y que te regalen las notas, no, pero les meten tanto el tema de la competencia del individualismo de que si no eres el mejor de la clase entonces eres un fracasado y solo el que tiene mejores notas es el brillante y los 30 restantes de abajo los brutos, los tontos que no pudieron aprender, o sea, hay que cambiar esa forma de educar, hay que tener una visión educativa mucho más holística, que sea plural en términos ideológicos, ¿quién puede creer que la educación no es un marco cultural que reproduce sentido como decía el Edu, ¿quién no puede decir que la educación es una estructura ideológica, uno de los aparatos de reproducción ideológica es el sistema educativo, ¿por qué crees que hoy la derecha se ha tomado tantas universidades privadas en este país? porque ellos entendieron sin dar nombres porque no nos vamos a hacer problema tampoco pero sabemos qué universidades son porque ellos identificaron desde hace algunos años acá en nuestro país que ese iba a ser su nicho de pensamiento, su think tank para poder justamente reproducir sentido común y posicionar sus ideas, pero yo siempre les digo a los chicos, vean, no se frustren porque esta lógica de la competencia si no eres el primero el resto lo peor y el tema de la plata igual sinónimo de éxito tener un montón plata, sinónimo de éxito tener un montón títulos y algo más y con esto cierro, el gran capital también ¿qué acostumbra hacer ahora? cooptar las universidades para cooptar los mejores cerebros, llevarlos a esos grandes trabajos con enormes salarios y que trabajen para estas grandes multinacionales y reproduzcan su mismo pensamiento entonces claro desarticulas cualquier posibilidad de crítica, de reflexión si algo yo le agradezco a mi mamá que sé que se ve todas las primeras citas aunque no me lo diga pero si algo yo le agradezco a mi madre es que en el tema de la educación nunca me dijo que yo tenía que ser la mejor o sea igual yo siempre iba por eso porque también está esta idea de que tengo que demostrar a mi mamá que el esfuerzo de ella funciona pero nunca nunca me comparó por ejemplo yo llegaba con pésimas notas de matemáticas soy un cero a la izquierda es lo único que aprendí en matemáticas y el cero a la izquierda no vale nada odiaba igual y yo llegaba y mi mamá me decía no pasa nada yo llegaba y decía no mami es que saqué esta nota y me decía cuál es el problema siempre fue así nunca me dijo y además me acuerdo que hubo un problema con los padres de familia no sé qué y mi mamá me decía pero es que Alondra nunca estudia yo nunca estudié y sin embargo no pude ser abanderada porque era cubana pero saqué la nota para ser abanderada y mi mamá dijo yo nunca he visto a Alondra estudiar te lo juro que mi mamá me decía tú estudias porque yo nunca estudiaba pero como siempre me inculcó el leer el estar así si era una clase por ejemplo de lenguaje de historia yo estaba así pues se me salía lavado y si eran profesores buenísimos y yo estudiaba ya típico para matemática porque tenía que hacerlo física alguna cosa pero eso yo veía había un estudiante que era el mejor de la clase pero era todo el día estudiante cuando había exámenes hacía esto y yo lo veía y yo decía Dios mío yo si sacaba mala nota sacaba mala nota o sea realmente no pero yo lo veía y yo ahora no sé ni dónde está o sea porque no creo que estudió medicina no sé pero no fue igual el mejor después el mundo no se acaba si no eres el mejor cachas o sea eso es lo que debe saber la gente claro el mundo no se acaba si no eres el el que más plata tiene el que saca las mejores notas o sea bájale un chance vamos suave o sea pero a eso te empujan lamentablemente y eso te frustra y te deprime te da ansiedad y vamos por la calle lanzándonos el carro porque yo tengo que ir adelante porque yo tengo que ser el mejor y diciéndole al otro y siendo un hipócrita y quitándole el trabajo es que además eso se ancla es un mundo mucho más egoísta es que además eso se ancla con estos discursos de que Bill Gates poco más en un garaje hizo su fortuna o hizo más que poco o sea en fin se ata con este tipo de cuestiones y que piensas te iba a preguntar justo ahora por el tema de la comunicación porque estudiaste periodismo y has tocado un tema que siempre después de estar en varios medios tradicionales como que uno va aprendiendo ¿qué piensas de la comunicación esta tradicional de estos medios que más que medios son empresas digamos ¿qué piensas de la comunicación que se hace que se sigue haciendo a pesar de que hubo una ley de comunicación que intentó algunas cosas que pudieran haberse corregido otras en donde se intentó que hubiera calidad que hubiera educación como debería yo lo veo desde el punto de vista cubano siempre hubo educación en la televisión cubana siempre o sea si había clases en la televisión cubana los dibujos animados eran y no eran aburridos y eran educativos y te enseñaba había uno que se llamaba Elpidio Valdés que era sobre los mambices y te enseñaba la historia de los mambices de Antonio Macedo de Martito y había siempre siempre algo de educación y a mí nunca o sea esto era maravilloso para mí ¿qué piensas tú de estos medios de comunicación que lo único que hacen es seguir implantando esta idea de competencias como decía de ciertos discursos del capital y ni siquiera meterse con enfoques de género con hablar de diversidades hablar de los cholos hablar de los negros esto ya no existe y nunca ha existido ahí mira yo tuve la oportunidad de estar en Cuba en el 2012 fui de mochilero con un amigo y fue una experiencia maravillosa y una de las cosas que yo rescato de las cosas positivas fue justamente que yo me encontré con la calidad de la televisión en el sentido de que yo claramente recuerdo que te daban clases de inglés en la televisión te daban clases de otros idiomas en la televisión los dibujos animados te educaban es decir no era únicamente todo y eso me pareció maravilloso entonces eso es un ejemplo a tomar acá que ojalá en algún momento se puedan instaurar verdaderos medios públicos acá en nuestro país te van a decir lo voy a haber dicho ya te van a editar esta parte y van a decir no me importa no 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 y que vuelva la ley de comunicación no 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 porque quiero quiero ir a eso yo por ejemplo que canal valoro actualmente y que siempre lo pongo de ejemplo ingobernables por supuesto además de ingobernables que ya decía obviamente los medios alternativos los medios digitales deben ser un escape para salirnos justamente del monopolio de los oligopolios mediáticos el canal encuentro de Argentina ya produce unos contenidos maravillosos pedagógicos espectaculares o sea realmente ahí Dario Strasraiber José Pablo Feiman son unos contenidos maravillosos es un canal obviamente cultural es un canal público en donde tú observas otro tipo de contenidos de calidad yo creo mucho en la democratización de la comunicación yo apelo muchísimo a la democratización de la comunicación pero antes de explicar por qué creo en eso quiero dejar muy bien en claro que no porque mi padre haya sido el ponente de la ley de comunicación esa ley estaba todo bien no hubo muchos errores en esa ley y esa ley por supuesto debía también ser perfectible como todo en la vida nada es perene y nada se va a quedar ahí ya en eternidad y va a ser totalmente perfecto no tuvo cosas muy positivas pero sí quizás hubo cosas como el caso puntual de la supercom una mala aplicación que después lamentablemente fue deslegitimando a buenas intenciones que había buenas intenciones en qué sentido en lo que yo te decía anteriormente democratizar la comunicación yo soy de los que cree fielmente que ojalá algún momento se pueda llegar acá a establecer el 33 33 34 33% para los medios privados 33% para los medios públicos 34% para los medios comunitarios actualmente el último registro del consejo de comunicación de los medios de comunicación nos dice que más del 85 88% si la memoria no me falla está en manos privadas y hay un minúsculo número de medios de comunicación entre comillas públicos porque desgraciadamente no tenemos verdaderos medios públicos y medios comunitarios poquísimos yo apelo a que acá se fortalezcan los medios comunitarios porque eso nos va a permitir justamente tener mayor cantidad de voces no tener una sola línea no caer en esta industria cultural no tener esta telebasura no tener únicamente el relato del poder slash agenda económica de quienes están este momento mandando en el país va a permitir justamente que grupos excluidos los sectores indígenas profesores alumnos trabajadores grupos feministas LGBTQ y más puedan tener sus propios espacios y de esa manera también se abre el espectro porque si no yo te pregunto observemos nada más que ha sucedido en los casos de octubre del 2019 el informe de la comisión de la verdad que uno de los que hizo ese informe es el doctor Juan Carlos Solínez es clarísimo un liberal para ver pero es una persona no no estuvo el doctor Zavala Egas también estuvo ahí y estuvo también la doctora Sibel Martínez y lo nombro al doctor Solínez porque él lo ha dicho abiertamente él se sorprendió después de toda la investigación que hicieron muy acuciosa y vieron cómo fue el manejo mediático y el cerco mediático en contra del sector indígena cómo fue la discriminación al interior de la mayoría de los medios de comunicación privados y cómo se deslegitimó una protesta social que en muchos casos yo digo era legítima cómo se trató de vandalizar absolutamente a toda la protesta cómo se trató justamente de confundir lo que eran los conceptos de la guardia indígena con lo que realmente significaba porque no hubo un enfoque intercultural entonces cuando yo veo todas esas cosas cuando yo analizo la agenda CETIC y cuando yo veo la agenda CETIC siempre anclada a la agenda política y cómo trata justamente de influir en opinión pública es cuando yo más me indigno pero más también me propongo tratar de luchar por esos espacios tratar de decirle a la gente démonos cuenta de que si no somos críticos con los contenidos que aparecen en los medios de comunicación nos van a manipular y si nos manipulan entonces nosotros vamos a ser sujetos que no somos pensantes vamos a ser sujetos fácilmente manejables yo me acuerdo en octubre de 2019 que vi a algunas colegas que ya no me hablan porque lo tuiteé y bueno ya perdí algunos amigos pero yo me acuerdo que le ponían el micrófono en la calle a la gente y en Guayaquil fue que hubo una que dijo algo como que nevó porque estos indígenas se tienen que ir no sé qué y les dejaba el micrófono yo no estaba ahí en los medios yo estaba en la casa con un deseo yo le decía a mi mamá déjame salir al puente porque como estábamos en Guayaquil el puente toda esta cosa que no lo dejen pasar mi mamá que eres loca entonces yo dije para qué voy a ir yo sola con un celular probablemente pero le dejaba el micrófono a mujeres y a hombres que hablaban desde el racismo desde la élite desde el privilegio yo decía quítale o sea tú también como periodistas tienes toda la potestad todo el derecho y la oportunidad de también llevar un mensaje así el jefe te estoy diciendo déjale el micrófono quítale porque esa es tu responsabilidad pero también es lo que dices tú o sea los medios dicen vamos a cubrir esta parte de aquí y esto es lo que yo quiero mencionar no vamos a poner lo otro no vamos a poner los muertos no vamos a poner los ojos sacados no vamos a poner a los indígenas luchados vamos a poner los vandales ese criterio ese criterio que yo respeto muchísimo no lo comparto de que la objetividad periodística al 100% existe eso no existe eso no existe y eso basta con abrir el periódico y observarse qué noticias escogen y cuáles se ocultan aquí en entrevistas y aquí en entrevistas quienes están detrás de eso son personas y que esas personas tienen sentimientos tienen subjetividades y es algo legítimo pero yo a lo que apelo también es a que los medios deben ser transparentes que te digan claramente quiénes son sus financiistas cómo se financian para que las audiencias puedan atisbar un posible conflicto de intereses cuando por ejemplo ojalá no vuelva a pasar sería otro feriado bancario si es que a ese medio le está auspiciando un banco o le está auspiciando un municipio o una prefectura o el gobierno nacional pero que también te sean transparentes y te digan mi línea editorial es esta yo soy un medio de comunicación progresista yo soy un medio de comunicación de derecha conservador liberal etcétera sin que eso quiera decir que voy a utilizar mi espacio para anular al otro sino que más bien este espacio al ser transparente busca el diálogo busca que aquí nos sentemos y que todos nos miremos de forma igual intercambiemos criterios y podamos darle una variedad de criterios para que la gente saque sus conclusiones entonces yo apelo muchísimo a eso pero creo que todavía estamos muy lejos hay honrosas decepciones tampoco me gustan las generalizaciones hay medios de comunicación privados en donde yo veo que si se trata de hacer un manejo un poco más responsable hay periodistas que trabajan en los medios privados que también hacen un manejo más responsable pero también hay de los otros que la verdad quieren vernos la cara de cojudos totalmente y nosotros para transparentarnos un poco nuestros financiistas son ustedes ustedes los que se van a suscribir los que se van a unir a nuestras membresías que es primera cita e ingobernable no ya fuera de broma nosotros yo siempre lo he dicho desde que hay ingobernables y aquí nadie me ha cortado ni me ha dicho esto es lo que tienes que decir y en un momento en un en vivo dije bueno aquí voy nosotros sí somos un canal que somos progresistas que hablamos y no significa que aquí hemos tenido por ejemplo tuvimos a Yané y Nostrosa que no comparto la mayoría de las cosas estuvo Anderson Boscan y vamos a ver muchísimas personas con las que tal vez no compartamos y vamos a entrevistar a gente en los en vivo que tal vez no compartimos y eso no significa nada ya que hablaban del tema de la objetividad pura que no existe es en todos los ámbitos de la vida ya que Ledu le mencionaba al Stray Ragwer un filósofo argentino que él tiene un libro y un programa que se llamaba en este canal Encuentro ahora ya no lo tiene lamentablemente que se llamaba se llamaba filosofía martillazos y él cuando hablaba sobre el tema de la verdad él por ejemplo decía hay muchas verdades porque implica una serie de interpretaciones si tú ves un accidente de tránsito los tres vemos el accidente de tránsito pero él lo ve desde la parte frontal yo lo veo desde la parte de atrás y tú lo ves desde una terraza cada uno va a tener un ángulo distinto y una panorámica diferente que nos va a otorgar una concepción totalmente distinta de lo que cada uno interpreta y esa es tu verdad esa es la verdad de él y esa es mi verdad y él dice en una de las partes más importantes que a mí me llamó la atención con los medios de comunicación si es que alguien te dice que es neutral huye huye del que te diga que es neutral porque él te está mintiendo o ella te está mintiendo y eso aplica igual para los analistas políticos para los analistas jurídicos cuando a mí a veces me dicen es que no eres objetivo y quién te ha dicho que soy objetivo y que quiero serlo claro soy de izquierda pero siempre intentaré dar argumentos para defender por qué propongo lo que propongo o por qué critico lo que critico solo en el tema este de los medios volviendo al tema de la suscripción esto es muy importante que acá se genere en nuestra sociedad una cultura de la suscripción ¿para qué? para que la gente sepa que si es que este medio o cualquier medio de comunicación solo se financia con base en la suscripción va a estar supeditado estrictamente a quién? a su audiencia es decir nos vamos a deber a ustedes a quienes están detrás a quienes están detrás de cámaras a quienes nos están escribiendo a ustedes nos vamos a deber ustedes van a ser nuestros jefes pero qué sucede en cambio si tú vas a la pauta que es legítima por supuesto a la propaganda etcétera a la publicidad vas a tener este conflicto de intereses y ahí es entonces en donde empieza quizás este juego que a veces puede ser perjudicial para la propia sociedad por eso ojalá la gente obviamente depende de las condiciones económicas también de cada sociedad pero se vaya generando una mayor cantidad de cultura de suscripción y ojalá si llegan auspiciantes también gobernales porque esto fue una conversación que tuvimos con Túpac al inicio porque decíamos qué pasa si viene la prefectura de Pichincha a querer auspiciar o a querer ayudarnos en algo y siempre discutíamos esto y decíamos bueno yo lo que desde mi punto de vista periodístico yo no puedo perder ninguna objetividad o sea no puedo perder eso si mañana pasa algo con la prefectura de Pichincha yo tengo que decirlo igual qué pasa si viene la alcaldía pues lo mismo porque también tenemos que sobrevivir de algo pero que esto nunca que la pauta que el ingreso que el apoyo que venga nunca sea un limitante para la información para la búsqueda de la verdad y lo que tú decías hay muchísimos puntos de vista y yo creo y no sé si estás de acuerdo conmigo que el trabajo del periodista es tratar de verlos todos o sea tratar de llevarlos todos para que tú como ciudadano también saques las conclusiones pero eso no se hace en la mayoría de los medios tradicionales esta es mi conclusión y quiero que la escuches quiero que la veas y esto es lo que tú tienes que pensar o sea confunden los famosos géneros de opinión con los de información se mezcla absolutamente todo se confunde absolutamente todo y creo que si se necesita un cambio yo si creo que debe existir una ley de comunicación la que tiró en el tacho esa pantomima que hace este señor pero él era que se bote de cabeza sí de uno la verdad que se lo llevaron la fuerza pero bueno ya que se le va a hacer ya tenemos que aguantar esto pero yo si creo que debería existir una ley de comunicación que sobre todo lo que dice Edu que donde haya espacios para mujeres para las personas de diversidades que haya que haya mujeres negras que haya hombres negros que haya mujeres indígenas que también puedan estar en medios no independientes como esto porque esto es lo que nosotros vamos a hacer pero que estén en esos medios hegemónicos o sea que haya ese cambio que estén en los medios públicos al menos y eso dice la constitución incluso en los noticieros cuántas mujeres u hombres indígenas presentan los noticieros no hay ni uno solo ni una sola no pero ni mujeres ni hombres negros tampoco tal vez por ahí una mujer negra entre Amazonas pero no hay más y es un espacio en concreto exactamente intérpretes igual no hay no hay o sea no hay uno solo y eso está garantizado en la constitución entonces mira que hay una serie de falencias pero si está garantizado la constitución por ejemplo yo mañana a quien puedo ir y decirle a ver la constitución me dice esto necesito que se haga como se puede hacer eso o no habría que pensar la posibilidad de presentar alguna garantía jurisdiccional tal vez alguna acción de protección en fin pero realmente es bastante complejo por todo el andamiaje ya esto no pasa lo jurídico sino que caemos ya igual en lo mediático y en lo político claro que complicado ojalá se cambien las cosas y no es cuestión como decían los vivancos y los boscanes que decían que no que era para limitar que la libertad de expresión que como es posible o sea si había cosas que había que cambiarse había cosas que había que corregir de hecho cuando entrevisté al Mashi él mismo lo decía había ciertos errores pero también era también era una época también había que cambiar de raíz y también había que entrar con todo porque estábamos viviendo una situación terrible en términos hablamos de comunicación y en términos de otras cosas pero sí tiene que haber esto no puede seguir existiendo esta vulneración de las personas que fallecen y que estén en la televisión que no se lo trate con dignidad a las personas a los familiares que se la entrevista que no haya un solo reportaje que tenga un enfoque de género en donde no se victimice a la mujer en donde a veces hablan de niñas embarazadas la mujer embarazada no tiene 16 años una niña embarazada y no es embarazada una niña violada entonces que no se hablen de estos términos porque como como lo vas a tocar así entonces hay un montón de cosas hay un montón de análisis y hay esta nueva forma de hacer comunicación de los noticieros no sé si si te has dado cuenta de este sensacionalismo donde te pones la noticia y tú estás en la mañana así como atrasado no quieres salir de la casa porque el otro con la campanita y no sé qué y cómo y son los periodistas los que dan los consejos porque tú como padre tienes que hacer esto y dices ¿dónde está el enfoque de salud mental también? totalmente el buen consejo lo otro o sea no te estoy diciendo que seas aburrido sigue con tu campana pero habla mejor o sea desde otra perspectiva hay una concejala que hasta hace poco estaba haciendo esto Dios mío santo y toda y entonces después es la burla y es esta cosa y en los medios y en las redes sociales ya queda como burla ya para se tienen que ir parece que por su trabajo ya no espérate espérate dame cinco minutos para hablar de lo último de fútbol no hemos hablado sí sí cuánto cuánto me tienes que cuánto falta tengo que estar a las 19.30 a las 19.25 en la tribuna de los chiles y ahora no espérate entonces no esto es por culpa del partido de Argentina porque hoy fue el partido que estamos grabando justo cuando fue el partido de Argentina este no de fútbol entonces no voy a hablar porque igual esto se va a estrenar cuando ya fue la final entonces no los troles cómo lo llevas el tema de Twitter y tú también porque también he visto que en ciertos momentos he hablado y yo he salido también mis andinos nadie me los toca cuénteme cómo manejan esto yo en lo personal lo manejo bastante bien como te contaba en su momento ya fui candidato creo que ahí pasé ya lo peor además en ese momento fue el inicio de las redes sociales en campañas políticas pero lo más importante regreso a lo primero que hablamos perder a tu madre es lo más fuerte del mundo ahí sientes que te arrancan parte de la vida mira luego de haber perdido a mi madre y otras cositas más que por ahí me han pasado en mi vida personal créeme que que te estén insultando trolls y cosas así y en serio les digo amigos trolls amigas trolls no pierdan el tiempo porque si piensan en verdad que me afectan no hay nada están diría una frase media grosera pero están regando el agua fuera del pilche no más voy a decir como se diría en mi tierra entonces para nada o sea yo casi no reviso casi intento no responder no pelear porque además entiendo que es una batalla en ese espacio digital lo que sí intento es debatir argumentar no le corro al debate si es que es de debatir con alguien y con quien sea mientras existan reglas relativamente claras ahí le entramos pero el otro día le diste durísimo a Martín Payar que se creyó gran cosa porque ahí sí me sentí ofendido y atacado porque no es un troll y no es un troll exactamente entonces si hay un tipo como él y no tengo empacho en decir lo que piensa que es gamonal de hacienda y que uno puede estar equivocado con lo que se expresa de hecho yo reconozco que tal vez no utilicé del todo bien los términos pero un momento de emoción en fin pero que venga él a insultarme como me insultó porque yo le tenía bloqueado pero ya por ahí me mandan y me dicen mira lo que dije no él está así no le perdono y ahí sí le dije lo que le dije y seguramente pues le estará retumbando hasta ahora que habrá heredado del abuelo un gran historiador político socialista dicho sea de paso don Benjamín Carrión le habrá heredado muchas cosas pero inteligencia en lo absoluto ninguna yo siempre lo digo a él que siempre está dando retuits conmigo que siempre está insultando también ninguna inteligencia le veo y lo vuelvo a decir porque Andrés Omoscan dijo eso es muy intelectual yo no le veo ninguna así no me importa que me insulten que me digan de todo y esa respuesta fue divina yo hasta te dije te aplaudo le dije a Tupac mira le dije a mi mamá perfecto siento que me liberé a través de ti y tú Edu ¿cómo lo manejas? yo no les hago caso igual de la misma manera de hecho yo siempre les recomiendo a mis estudiantes a la gente con la que converso es perder el tiempo ¿para qué? ¿para qué? si es que me escribe una persona y me hace una crítica constructiva una persona real por supuesto yo también entro converso acepto mis errores quizás me puedo equivocar me gusta como el Mauro debatir conversar podemos pensar de forma totalmente diferente como él suele decir yo siempre recojo sus palabras podemos ser adversarios pero jamás tenemos que convertirnos en enemigos a mí me encanta conversar con gente que piensa de forma diametralmente opuesta porque eso me va a enriquecer a mí pero cuando se trata de un troll yo no le hago absolutamente caso lo que hago es bloquear y continúo con mi vida porque hay cosas más importantes la última pregunta ¿están enamorados actualmente? yo no enamorado únicamente de la vida ¿no tienes novia ahora? no, no tengo novia picaflores déjame pañer déjame pañer no, no, no que es de la farándula claro, claro ya no me metas en ese saco de la farándula deportiva de la farándula deportiva sí, sí yo tengo novia tengo novia déjase cuánto tiempo ya cuatro años sí, sí te llevo muy bien sí, sí ¿recuerdas la primera cita? sí, claro cómo no en Ribamba fue la primera cita ¿la invitaste tú? ¿te invitó ella? no, la verdad es que fue coincidencial ¿ya? pero fue una bonita cita ay, chico quiero seguir o sea fue con el combo completo me encanta qué pena que se tenga que ir pero ya la luz se tiene que ir pero yo es la culpa de Argentina la culpa es de Argentina porque dijeron no hasta que se acabe se fueron a Largue se fueron a Penal y yo aquí esperando pero no pero gracias esto sigue para largo hay que hacer otras primeras citas hay que hacer otros programas siempre bienvenidos y si quieren hacer trabajo aquí en Gobernables también no hay plata pero igual se puede hacer pero hay voluntad pero hay voluntad los quiero muchísimo también los aprecio los admiro sigan adelante en todo lo que quieran hacer y nada espero que les haya gustado esta primera cita comprometidos para la campaña política por supuesto claro tú me avisas de los cargos por favor gracias por la invitación Alondra te admiramos te queremos mucho también y eres un ejemplo para muchos y muchas así que adelante cuenta siempre con unos amigos con tres los tres mosqueteros soldados de Alondra perfecto soldados de Alondra sí dale dale muchísimas gracias estos fueron Mauro Ondino Eduardo Ondino y ahí está el señor Mauro Ondino que también nos estaba viendo y ha disfrutado esta primera cita espero que ustedes también lo hayan hecho ya se acaba el año les digo feliz navidad feliz año nuevo el 1 de enero domingo vamos a tener un programa especial le agradecemos un montón que siempre nos hayan apoyado que se hayan suscrito que se unan a nuestras membresías de verdad de todo corazón así que nos vemos en otra primera cita chao y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.